Bueno, nos encontramos ya en el estudio con la licenciada Corina Morales, jefe de mercadeo de Agua Las Perlitas. La licenciada Morales anda pues dando a conocer las nuevas formas, los nuevos métodos, el nuevo tratamiento de Agua Las Perlitas para su purificación. Técnicas que pues están innovándose en San Miguel para toda, para toda, para todo El Salvador y la zona oriental, ¿no, licenciada? Así que vamos a platicar con usted porque necesitamos un poco de conocer sobre este producto tan importante, Agua Las Perlitas, que con este calor terrible creo que vale la pena recibir Agua Las Perlitas. Así es, gracias, gracias. Sí, pues en este día estamos acá para poderles informar y darles buenas noticias, pues que trae Agua Las Perlitas para el departamento de Morazán y todos sus municipios, ¿verdad? Así es que en primer lugar pues acerca, pues, del relancamiento. Como pueden ver ya en nuestros productos, en las garrafas, pues, la nueva viñeta, tenemos nuevo logo y nuevo eslogan, ¿verdad? Anteriormente nos caracterizábamos porque decíamos protegiendo su salud, la de su familia, ¿verdad? Que es un objetivo muy importante que el fundador de Emboteadora Electro Pura dejó hace más de 20 años. Hasta este año, 2015, pues nos estamos renovando. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Me pueden preguntar. Somos la única agua que cuenta con tres... ¿Verdad? Tanto así pues que nos atrevemos a hablar, ¿verdad? De la perfección en cada una de esas gotas que están en cada una de esos envases. Bueno, Abolas Perlitas se ha ido, ha ido adelantándose, ha ido innovándose y ustedes están como a la punta de lanza, en la punta de la lanza, como en el mercado con este producto. Así es, definitivamente, ¿verdad? Somos marca líder en la zona oriental, contamos con una serie de proyectos, ¿verdad? Que como empresa somos responsables, ¿verdad? En el hecho de desarrollarlos. Sí, le puedo comentar una gran cantidad, ¿verdad? Pero los más importantes son los que están relacionados con el medio ambiente, ¿verdad? Tenemos dos proyectos relacionados directamente, están ubicados, ¿verdad? En San Miguel, uno en la falda del volcán y el otro pues lo tenemos con una alianza con una universidad, con la Universidad de El Salvador específicamente. Entonces, como le comento, ese ha sido el valor que le hemos agregado nosotros a la marca, el hecho de desarrollar pues estos proyectos. Con la responsabilidad social tienen ustedes mucho que ver también. Se nos comentaba de que también están, tienen proyectos en el área de deportes. También, sí. Es una buena noticia que les traigo, ¿verdad? Ya que Emboteadora Electropura ha realizado por cuatro años consecutivos un evento muy importante a nivel de los centros escolares. Este es Copa Las Perlitas. Este ha sido, anteriormente se ha realizado en San Miguel. Para este año le comento a todo nuestro público del departamento de Morazán que Las Perlitas se viene para Gotera específicamente a realizar este torneo. Venimos la primera semana de septiembre a realizarlo. Así es que las invitaciones ya las van a recibir lo que son centros educativos, complejos, institutos nacionales de todo el departamento. Y esto implicaría que ganar numerosos premios. Entre estos, media becas, ¿verdad? Tenemos una carta de entendimiento con la Universidad de Oriente. Así como uniformes, implementos deportivos, una gran cantidad de premios que nosotros vamos a tener para los cuatro campeones que quedan a nivel de Oriente. Sí. Esto para responder, es un agradecimiento, un incentivo por preferir este producto. Así es. Definitivamente, como el departamento de Morazán, nos tiene esa fidelidad. ¿Verdad? Nosotros hemos medido mucho esto. Cada uno de los municipios, ¿verdad? Bueno, comentaba en otra entrevista, los centros escolares de acá, del departamento, nos han respondido muy bien siempre a este evento. Así es que allá no llegaban a visitar el Estadio Charlet. Ahora no, ¿verdad? Hoy los vamos a concentrar acá. En Gotera venimos para que no recorran, pues, ¿verdad? Tanto, sino que acá mismo, en la sede acá de San Francisco de Gotera, nosotros vamos a estar por acá. Así es que desde ya, ¿verdad? El canal yo sé que va a estar por ahí también para poder cubrir el evento. Y la final, a nivel de Oriente, sí va a ser en San Miguel, ¿verdad? Hablemos un poco sobre, así brevemente, sobre el producto, cómo viene su presentación y los tamaños. Y los tamaños, sí. Tenemos lo que es el garrafón. Son cinco galones, ¿verdad? El precio es a 1.90. Ese es el precio que el camión anda, ¿verdad? Casa por casa. En el caso, pues, de la botella, de esta presentación tenemos tres tamaños. Esta que tengo en mis manos es de 680 ml, ¿verdad? Un poco más de medio litro. Tenemos la otra presentación de 1.3 ml, que es un litro más, 30 ml más, ¿verdad? Y tenemos una presentación pequeña, que es una infantil, que es de 360 ml. Así es que, además de eso, tenemos el otro producto muy importante, que es para consumos masivos, que es la bolsa, ¿verdad? Quiero comentarle así un dato bien específico. La bolsa nuestra es la única que está certificado el plástico en el que está. Entonces, usted toma una agua y difícilmente, pues, ¿verdad? Le va a sentir, pues, un sabor diferente o algo, ¿no? Es un producto bien delicado también lo que es el agua. Así es que, como les comento, garantizarles lo que es la calidad del producto, ¿verdad? Por nuestras tres certificaciones con las que contamos. ¿Hacia dónde va agua las perlitas? Bueno, las proyecciones son muy grandes, la verdad. Vamos en cuanto a territorio, ¿verdad? Ya vamos hacia zona paracentral, ¿verdad? En primicia, pues, lo estoy comentando. Y fuertemente, así como nos hemos posicionado acá en Oriente, así vamos al resto de los demás departamentos. Muy bien. Significa que hay que decirle a nuestros amigos televidentes, consuma agua las perlitas. Es la mejor elección que le puede dar, pues, a la familia, ¿verdad? Consumir en sus lugares de trabajo. Agua las perlitas. Renovada ahora la perfección en cada gota. Bueno. Muchísimas gracias, licenciada, por haberlo visitado. Gracias a ustedes. Así, amigos televidentes, pues, hemos conversado con la licenciada Corina Morales, jefe de mercadeo de Agua las perlitas, a quien nos ha visitado, a nuestros estudios, con quien hemos compartido este bonito momento en cuanto a mensajes, cómo se está desarrollando la empresa Electropura, que es la que fabrica agua las perlitas. Hasta aquí llegamos con esta entrevista.